¡Hola, biguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la sección de la vecina. ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay, la veci, la veci! ¡Que es que me trae unas cositas! ¡Qué navideña estás, eh! ¿Has visto? Hombre, es que yo antes de que... Vamos, ya antes del día uno yo ya lo tenía todo puesto. Pensaba que lo ibas a poner en la terraza. Es que ahora no paro de mandarle fotos a la vecina. Mira, vecina, estoy comiendo. ¡Adivina dónde estoy! Y ella, en la terraza. Pues, amiguetes, tenemos varias cosillas por ahí, pero hay una entrevista a Grace Villarreal y a su hermana en un programa que se llama la influencia. Y, ostras, es oro molido, eh, vecina. ¿Has visto? Soy una buena ojeadora. ¡Hostia! Es muy fuerte porque, bueno, primero lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Hablan del tema de la isla de las tentaciones, que ahora está tan de moda y tal, y que comentamos aquí en el canal, también en los debates de Ale. Y, bueno, pues, siempre hemos dicho como que estas influencers como que tienen a los de la isla de las tentaciones como de segundas, ¿sabes? Es como... El recurso fácil es meterse con los de la isla de las tentaciones. Es como si ellas estuvieran como por encima, ¿sabes? Sí. Y, en parte, algunas son, pues, como que son influencers de segunda, que, en parte, bueno, tienen menos experiencia que ellas, pero, en este caso, van los tiros por otro sitio. No hay ya tanto por cómo se comportan como nuevos influencers, sino por el concurso en sí. Sí, sí, sí. Lo vais a flipar porque, sobre todo, hay que estar muy atento a lo que dicen porque se lo podrían aplicar ellas para su día a día y para lo que exponen con sus hijos. O sea, de sus hijos, porque es muy fuerte. O sea, unos argumentos que, nena, de verdad, ¿eh? Si se los aplicas en ella... No sabía quién eran estas chicas, la verdad, no sé. Por lo que he visto la entrevista, parecían influencers, pero, claro, luego he buscado en YouTube que tienen un canal. Sí, y yo, mira, de hecho, con las Reyes, hice un vídeo hace poco de Grace Villarreal porque ella decía como que se estaba planteando, como que antes no le daba tanta vergüenza ni nada sacar la cámara y ponerse a grabar en cualquier sitio. Dice, jolín, ¿y ahora por qué me tengo que sentir así? Tal. Y, entonces, pues, las Reyes y yo lo que estábamos diciendo es que, no sé, a lo mejor estás tomando conciencia de que no puedes grabar ahí a todo Cristo y en cualquier situación, como hacías antes, ¿no? Grace Villarreal, pues, yo la conocí hace muchos, pero muchos años. O sea, yo te diría que casi fue de las primeras youtubers así como de maquillaje y de este estilo, ¿no? Y empezó como youtuber. O sea, ella no exponía a sus hijos. De hecho, creo que cuando yo la conocí o solo tenía a la mayor o no tenía todavía hijos. Y luego, pues, bueno, se subió al carro de las Instamamis y de grabar el día a día de sus niños y tal. Fue una decepción total. Pero es que tiene grabado los partos. Sí. A ver, los dos últimos y el último seguro y el otro, por lo que vi en un vídeo así hoy mirando, no lo tiene grabado porque algo ocurrió con la tarjeta de memoria. ¡Qué hostia! No lo puedo recuperar o no, pero era como, uff, solo hemos podido poner lo que había en el móvil porque era tarjeta, no sabemos, tal. O sea que, bueno, lo explico para que luego entiendan el vídeo, ¿no? Como la reacción que tienen teniendo ellos expuestos partos en un canal de YouTube público. Exacto. Y luego, aparte, también otra cosa que quiero dejar clara es que, bueno, ya tiene varios hijos, no sé ahora exactamente cuántos, pero tiene un hijo concretamente, ¿qué edad tenía vecina? ¿Dos años y medio? ¿Tres? Algo así, sí, porque el vídeo del parto era de, lo hacía dos años o poco más. O sea que debe estar por ahí. Es pequeño. Sí, es muy pequeñito y este niño ya, además ella no tiene ni el más mínimo reparo en mostrar estas imágenes que os voy a decir. O sea, el niño le pide a su madre que no quiere que la grabe, que le grabe, no fotos, no fotos. O sea, imaginaos un niño tan pequeño y ella, hay que ver, de verdad, no, que no son fotos, que es un vídeo, ¿sabes? Como si eso, es que es muy fuerte. Y es muy triste porque estás viendo como ya de pequeñito sin tener los niños conciencia de lo que son las redes sociales, de lo que implica, de lo que esto puede suponer para ellos. Ya el hecho de tener ese aparato, ¿sabes? Su madre sujetando este aparato, imagínate qué hartos tienen que estar. O sea, porque ellos, claro, lo único que saben es que cuando sacan la cámara eso les molesta. Sí, no saben lo que hay más allá de la cámara. Entonces, solo con eso, con esa frontera que es que no sabe qué pasa con esas imágenes, ya les molesta que antes se supiera exactamente lo que se hace con ella. Imagínate, eso el día de mañana. Si ahora ella le está diciendo, ¿no? Fotos, tú imagínate el día de mañana cuando ese crío sea consciente de todo. Pero bueno, pues nada, os hemos puesto un poquito, os hemos explicado un poquito quién es ella, por si no la conocíais. Por si estaban igual que yo antes de ver este vídeo. La cara de ella. Mira la cara de ella. Es la intro de la Isla de las Tentaciones. No, ¿habéis visto la Isla de las Tentaciones alguna vez? ¡Oh, por Dios! ¡Uy, la Isla de las Tentaciones! He visto como tres minutos. No es algo que consumo porque no va conmigo para nada. Creo que es un programa contra todos los valores. Ay, no tiene valores el programa. Creo que no te tienes que exponer así para saber, ¿sabes? No, no tienes que buscar exponerte. No lo han de exponer, ¿eh? No iríais en ningún caso. Jamás, vecina. Vamos a hacer el primer parón. Comenta, comenta, todo tuyo. Es como, ay, no, es que... Qué valores, ¿no? Es que es como que ponen entera de juicio los valores de unas personas que venden, venden, que dura la Isla de las Tentaciones en realidad. Un mes. Una semana, diez días, si llega, es que yo no creo que dé para más. Es como, uff, madre mía. Y luego ves su canal de YouTube, en ese caso el de la hermana, y a ella, no sé si tiene canal o no, y dices, hola. Sí. A mí me parece muy fuerte escucharlas hablar de exposición, ¿sabes? O sea, me parece muy fuerte que sean ellas las que juzguen qué se puede exponer y qué no. O sea, ¿sabes qué es lícito exponer y qué no? Y están hablando de que, como si fuese muy bajuno exponer tu relación sentimental, en plan los cuernos y tal, cuando tú estás haciendo lo mismo y peor todavía porque lo estás haciendo con niños pequeños, o sea, con tus hijos, en este caso. O sea, al final tú estás exponiendo toda tu puñetera vida durante años, ¿sabes? Y con seres inocentes que no han pedido estar ahí. O sea, es que me parece súper fuerte escucharlas hablar, te lo juro, de exposición. Y dice la hermana, dice, hay límites, dice, pero yo los límites los pondría mucho antes. Y dice, joder, es lo que te decía, ¿por qué no se lo aplican a ellas? Que me parece brutal, brutal. Es que no sé sus hijos qué pensaba el día de mañana. Yo preferiría que mis padres fueran a la isla que no, que pusieran toda mi vida, ¿sabes? Pero bueno, si tuviera que elegir, ¿eh? Claro, porque los niños no pueden poner límites, los ponen ellas. Es que, porque hay que decir que ellas son, vienen de una familia muy religiosa, ¿vale? Que yo no me meto con esto, pero para entender un poco el concepto que ellas tienen de, bueno, el matrimonio, la fidelidad, el tal, el, ¿sabes? Es como que no, mi amor no se tiene que poner a prueba en un, en, ¿no? Bueno, pues tu vida, a lo mejor, la vida de tus hijos tampoco la tienes que exhibir. No sé, al final, los concursantes de la isla de las tentaciones son adultos. Y como adultos que son, ellos deciden libremente lo que quieren exponer y lo que no, ¿sabes? Entonces, lo que ellas están haciendo es muchísimo peor y hasta incluso te diría que es que es muy heavy porque es que en el caso de Grace Villarreal, ya no solo los partos, vecina, ya no solo los niños, es que es su puñetero día a día y esta tía es de las que se van a la peluquería, saca el móvil y empieza, bueno, le importa un huevo, ¿eh? Quien haya detrás, que si hay dos señores o dos señoras hablando ahí, peinándose tranquilamente, le sube a todo el toto, ¿eh? O sea, ella se pone ahí, lo mismo graba por la calle, lo mismo graba en una cafetería, o sea, le da lo mismo. Entonces, hostia, cuando a mí esta gente me habla de valores, me habla de exposición, a mí me explota la cabeza, te lo juro. Qué doble moral, ¿no? Mucho, mucho. Y obviando situaciones que se dan en la vida real. Claro. De infidelidades, de dudas, ¿sabes? O sea, que no es que estén haciendo nada, del otro mundo, o sea, es como cualquier hijo de Betí, no se puede encontrar, una relación que no funciona, cualquier cosa. Y es como, ¡ay! ¿Sabes? Como, ¡ay! ¿Sabes? Como niñas de colegio, de ¡ay! Y esta franita, das un beso con sotanita. Es que es como un poco infantil, no sé, no sé cómo decirlo. Pero aparte, a mí que me expliquen qué diferencia hay entre que tú vayas un mes, porque es lo que decimos, ¿eh? Bueno, pues ahí a ponerte a prueba a un programa y que tú cojas, te pongas una cámara y te pongas a explicar todas las intimidades de tu pareja, como ha hecho Grace. ¿Sabes? Que si, de su relación, que si tal, que si como se conocieron, que si como tal, que si como... A mí que me lo expliquen, es que ya te digo, ¿eh? Casi que prefiero el programa. Sí, porque al final son parejas que si funcionan funcionan y si no, cada uno por su lado. Y aquí pasa y después gloria, o sea, ni más ni menos. Y de esta manera, o sea, tú estás hablando de la persona con la que duermes y estás exponiéndola igual que a tus hijos. Pero al final no dista mucho de mostrar el resto de tu vida. Quiero decir, la gente en redes sociales pone a su familia, pone a... Toma. ...diferentes momentos de tu vida. Al final esto también son momentos de la vida de alguien que decide venderlos al público, ¿no? No, pero en Instagram es un poco filtras realmente lo que tú quieres enseñar. Venga. No es que no sea auténtico, pero filtras cortas, no sé. Que hay un programa no. Es la realidad tal cual. Pero un momento, es que tú fíjate, qué fuerte. Les están dando un poquito para el pelo, ¿eh? En plan, bueno, tampoco hay mucha diferencia. Pero no se atreven, ¿eh? No se atreven. No sé, todavía nadie se atreve a decirme quién eres tú para ruborizarte. Porque personas adultas libres deciden vender un mes de su vida, que saben a dónde van, a personas inocentes, que son sangre de tu sangre, que las estás vendiendo por cuatro chavos en un canal de YouTube. Y lo estaban pensando, ¿eh? Qué diferencia, ¿eh? Qué fuerte. Qué diferencia, ¿eh? Así expuesto. Sí, pero es lo que tú dices, no se atreven todavía, todavía no se atreven en medio público a decir las cosas así claramente. Pero tú fíjate algo muy importante que han dicho ellas para excusarse cuando ellos les han dicho, bueno, realmente no hay tanta diferencia entre exponer el amor o exponer a tu familia. Exponer tal, como comparando un poco lo que hacían los participantes de las tentaciones con lo que hacen ellas en su día a día. Y entonces ellas dicen, bueno, pero es que en Instagram al final filtras como diciendo, al final no lo muestras todo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Poco filtro debes tener cuando no tienes ni dos dedos de frente para grabar a tu propio hijo diciéndote que le dejes de grabar. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si ya ni siquiera eso, para proteger tu propia imagen y no quedar fatal como has quedado, no tienes ni el filtro de eliminarlo. O sea, al final sí que es verdad que muestran lo que ellas quieren mostrar porque hay muchas cosas que no quieren que nosotros sepamos. Eso es cierto, pero luego con sus hijos no filtran nada. Lo muestran todo. O sea, es lo que decíamos, por ejemplo, el otro día con Verdelis, ¿no? Que si mi hija va a psicólogo, que si mi no sé qué, a logopeda, que si no sé cuánto, que si la dislexia, que si no sé cuánto, vale. Y lo tuyo, ¿cuándo lo vas a contar? ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que me parece tan fuerte. Bueno, y que se den golpes de pecho por la familia, por tal. Y luego, a la hora de la verdad, no miran por la familia. Si miraban por la familia, nos pondrían a sus hijos. No les pertenían al respeto y les sacarían como les sacan. Es que el cortar, el retocar y todo eso solo va para los adultos. Los niños no tienen derecho a parar esos vídeos. Siguen y siguen y siguen y siguen y les da igual. Estaría bien, por primera vez en la vida, de verdad, una entrevista a una de estas Instamamis o Instapapis, que también los hay, poniéndole las cosas claras y hablándoles con la cruda realidad. O sea, porque yo estoy segurísima que más de uno de estos entrevistadores piensan igual que nosotras, tía. Es que estoy convencidísima. Hombre, se le ha visto, se le ha visto claramente. Le ha dicho, cuando tú sales con tus hijos, cuando tú vas a cenar, es lo mismo vender la faceta del amor en una pareja como vender una vida en familia. O sea, es que se ha dicho claramente. Lo que pasa es que no acaban de atreverse a decirlo claramente y a exponerlo sin titubear. Bueno, lo dejo caer, pero tal, ¿sabes? Se entiende también, porque es lo que decimos muchas veces. O sea, es una responsabilidad gorda esta. O sea, quiero decir, no es fácil, ¿sabes? Pero tú fíjate luego con qué facilidad ellas sí que acusan. ¿Sabes? Es como que tenemos... Bueno, acusan y menosprecian. ¿Sabes? Es como si fueran ciudadanos de segunda por decidir vender su vida durante ese tiempo. ¿Sabes? Es como, bueno, la doble moral este, ¿no? El sentirte como superior por tú no hacer eso, pero hacer cosas peores, no peores como tal, sino que pueden dañar a personas indefensas como son los menores. O sea, es que es así. Al final, son adultos con adultos. Sí. Ahí no hay más. No entran en juego niños. Cada uno decide mostrar lo que quiera. Si es que la gente cuando critica las instamamis estas, al final las critican porque lo que están es exponiendo la vida de alguien que no les corresponde. Ni más ni menos. Son personas indefensas que no tienen ni voz ni voto y no se las escucha. Y para muestra un botón, el vídeo que hay de ella, el niño diciéndole que no uso fotos y tiene los reaños de decirle, no, es que es un vídeo. Es un vídeo, sí, sí. Y aparte, es que es más, es que luego coge y dice a cámara, dice, hostia, chicas, no os lo vais a creer. Entonces, acabo de escuchar a mi hijo decir claramente, mamá, no fotos. No sé qué. ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Encima lo... O sea, es muy fuerte porque no se avergüenza ni un poquito. Y además lo siguen haciendo y además lo explican a cámara como diciendo, fíjate qué curioso, oye, lo que me ha dicho mi hijo, ¿no? O sea, solo le falta decir, calla niño, harás lo que me dé la gana, ¿sabes? Es que... Que no foto, que ni que no foto. ¡A callar! ¡A callar! Que de algo hay que comer. Joder, esta casa no se mantiene sola. La Grace está callada, ¿eh? Para mostrarnos que viene el mal y marcar una línea, sobre todo, que no sea gris, algo que sea blanco o negro. Pero en esta sociedad se han perdido los límites totalmente, entonces ya no se sabe, ya no se puede saber. Sí, como que todo vale. Con la exposición de los límites, cuento. Es que parecen... Yo te digo una cosa. Es que... Es que no quiero... Pero... No quieres faltar. No quiero faltar, pero son candidatas perfectas para la Isla de las Tentaciones que tanto ellas están... ¡Ay, no, tía! ¡Jope! ¡Tú, no, tú! ¿Sabes? ¿Pero esto qué es? ¿De dónde se han escapado? De calle, le falta... ¡Joel! Y luego la... La universidad de la vida, ¿cómo diría Jorge? Jorge le tiene que dar unas cuantas clases. ¡No, tía! 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 ¡No, tía